No, profe, nosotros le agradecemos a que le haya compartido con nosotros toda su experiencia, nos llevamos cosas y ideas nuevas, es la primera vez que yo hago esto virtual, entonces pues es una experiencia bonita, tengo muchas expectativas, ojalá que nos vamos a encontrar también por este medio, o de pronto presencial uno no sabe. Sí, uno no sabe, a mí me ven en todos los proyectos, entonces, si no es un despuesito en este, nos veremos seguramente en otros, si siguen estudiando juiciosas, que es el objetivo, ¿no?, que siempre se estén preparando. Gracias, gracias por toda esa sabiduría y por tenernos pacientes. No, no, yo disfruto lo que hago y por eso lo hago, con la mejor disposición del mundo. Afónica, no afónica, con frío, con gripa, pero aquí hemos estado. Eso sí es verdad. Bueno, esperemos, es que no me gusta iniciar, así cuando están conectándose, voy a dar el último minutico, mientras tanto, ahí les voy a ir compartiendo por el chat, el link, ¿ya se los compartí? Ya, sí, señora. Para que por favor se registren, acuérdeme, por favor, si se me pasa, ya al final de la sesión, vamos a hacer como la evaluación de este curso, ¿vale? Vale, profe. Por si se me llega a pasar, o por los afanes. Bueno, yo creo que ya, no me faltan muchas. Empecemos a llamar lista. A ver, a ver, Lilibet Benavides. Marta Belamina Cano. Sandra Viviana Bermúdez. Joana Mayerli Vargas. Jessica Merchampatiño. Presente, profe. Gracias. Nicolás Esteban Parra. Ana Delia Cova. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Daisy Joana Bocarejo. Tiene abierto el micrófono, Daisy. Creo que no. Dalida Molano. Buenas noches, profe. Hola, Dalida. Janet Vargas. Marilu Rodríguez. Jenny Amparo Arias. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, gracias. Erika Johanna Acevedo. Mary Yolanda Enciso. Claudia Liliana Ochoa. Taira Karina Gallego. Presente. Angélica Barrios. Buenas noches, presente. Buenas noches. Sandra Liliana Parra. Laura María Barragán. Sandra Patricia Quijano. Dora Ligia Orrego. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, gracias. Y varios se nos ponen como Viernes Cultural. María Paula Cardoso. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Blanca Nubia Peña. Buenas noches, profe. Buenas noches. Jennifer Jiménez. Buenas noches, profe. Buenas noches. Jessica Caterina Reyes. Azbeidi Oyola. Ángela Clemencia Arvila. Claudia Patricia Beltrán. Presente, profe. Presente, Claudia, sí. Sí, profe, Claudia Beltrán. Dale, gracias. Kathleen Luliet, Molano. Irma Esperanza Esquitia. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Yuli Caterin Huertas. Yuli Marcela Vaquero. Buenas noches, presente, profe. Buenas noches, Yuli, ¿cierto? Bueno, estoy viendo la pantalla. Sí, señora, profe. Gracias. Diana Caterin Figueroa. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Buenas noches. Claudia Patricia Vega. Presente, profe. Gracias. Mafer Valentina López. Karel Andrea Algarra. Luz Nelly Garzón Caicedo. Y Jaime Yamile Rodríguez. Ah, perdón. Buenas. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, Jaime. Sí, Jaime Rodríguez. Dale. Y voy a dejar a dos compañeras por fuera. Qué horror. Blanca Lidia López. Y Yolanda Ramírez. Gracias, profe. Gracias. Bueno. Ahora sí, formalmente, buenas noches. Bienvenidas a su última sesión de esta clase de pensamiento crítico, donde hoy vamos a ver visual thinking o pensamiento visual. Vale. ¿Alguna vez en algún momento ha escuchado este concepto? No, señora. No, señora. Vale. No, profe. Voy a presentarles dos videos. Uno es visualmente para que entendamos mejor la dinámica. Y la segunda es cómo se puede implementar en una empresa. Los voy a poner primero para que nos contextualicen y luego ya sea mucho más fácil darles como el tema técnico. ¿Vale? Ok, profe. Vamos a ver este primero. ¿Qué es el visual thinking? Visual thinking es representar pensamientos o ideas por medio de dibujos o imágenes, captando la esencia de lo que queramos transmitir. Estos pueden estar estructurados de forma lineal, circular, por grupos o simplemente de una forma caótica. ¿Qué nos aporta el visual thinking? Mayor retención de la información. El 75% se absorbe a través de la vista. El factor de memorización se ve multiplicado en seis veces respecto al de la palabra. El proceso facilita que surjan nuevas ideas, enriqueciendo el aprendizaje. Nos permite ver la información desde un punto de vista más global. Dentro de sus usos y aplicaciones podemos destacar su combinación con la gamificación y la realidad aumentada inmersiva. Nos ayuda a identificar problemas, buscar soluciones, relacionando los diferentes conceptos. Podemos utilizarlo en la creación de nuestros contenidos formativos. Podemos utilizarlo en la creación de nuestros contenidos formativos. Súper cortico el video. ¿Les es claro en qué consiste? Sí, profe. ¿Quién me comparte qué entendió? Yo entendí que es la forma de representar las ideas por medio de dibujos, porque la gente tiene la capacidad de retener la información más fácil de esa manera. Total. ¿Quién más? Pues yo creo que es una forma de dibujar el pensamiento todo el tiempo. Ok. Zaira. Mis compañeras se me adelantaron en la participación. Es exactamente lo mismo. Es una forma representativa, una forma visual de demostrar lo que yo tengo en mi mente. Ok. Jenny. Para mí es la forma como vemos mejor las cosas. Nosotros somos más visuales. Si no vemos, no creemos. Ok. Jenny, gracias. Angélica. Barrios. Para mí es como expresar en imágenes y ideas, como dijeron, lo que yo, la idea que tengo. O como para que la gente entienda lo que yo quiero transmitir. Ok. Gracias. Banques. Octavio. Respecto a respecto a los niños, ¿sí? Y la facilidad que ellos tienen cuando se les enseña de esta manera, cómo retienen las cosas fácil. Y siempre es como la forma más práctica y más creativa para ellos porque pues los más creativos creo que yo son ellos. Total. Angélica. Angélica ya no participó. ¿Sí, cierto? ¿O no? No, ya. Andrés, Fernando, Rodríguez. Bueno, porque para mí es manipular y compartir una idea de un modo más rápido. Para que la gente lo entienda visual y se lleve una idea rápida de lo que quiere uno interpretar. Claro que sí. Dora, como dice un dicho, el que no muestra no vende. Bueno, pues el visual thinking es bastante sencillo si lo vemos a la luz de la objetividad. Lo que busca es que nosotros recordemos o hagamos un proceso de recordación mucho más fácil. ¿Por qué existen los logos hoy en día? Porque los logos hacen parte de esa recordación de las marcas que queremos generar en nuestros clientes. Porque hay mucha campaña, llamémoslo propaganda, digamos, de forma visual, de forma tal que yo me pueda recordar visualmente de la propaganda. Porque es una forma en general de recordación. En la publicidad impresa, en las vallas, en las redes sociales, en absolutamente vemos que todo tratamos de representarlo gráficamente. Ayer, cuando veíamos el tema de los ejemplos en Instagram, veíamos la importancia de cuidar mucho esa imagen. Porque si hay una de las redes que sea más visuales, es Instagram. Y no visual como por dejarla pasar, sino que incita o debe promover a la compra de lo que yo esté haciendo. Entonces, miren cómo esta parte visual es súper importante. Obviamente aquí la vemos como una técnica de generar conocimiento, de construir ideas. Pero si nosotros lo llevamos a la práctica, ahorita lo decían, los niños. Los niños no aprenden leyendo de una vez, porque es que uno lleva un buen tiempo aprendiéndose las vocales, las consonantes, etcétera, etcétera. Pero si uno, ustedes pongan en un cuento a un niño, un cuento de esos grandes de niños de uno a dos años. Los niños con solo pasar las hojas ya están entendiendo técnicamente el cuento. Ellos le agregan obviamente más componentes, pero sin tener que leer, saben en qué consiste la historia. A veces a uno también. Uno va a cualquier parte, un hospital o un centro comercial o algo. Y uno ve gráficas por todos los lados, desde la señalización en adelante. Entonces, miren cómo esta parte visual es tan importante en los procesos de creación, en los procesos de creatividad e innovación. Nuestro cerebro está compuesto por dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Hay uno que está totalmente encargado de la parte visual, por eso es que hay personas que tienen más disposición para el arte, por ejemplo, porque desarrollan mucho más esa parte. Pero absolutamente todos lo tenemos ahí latente. Lo que pasa es que uno ya cuando crece se vuelve aburrido y se la pasa escribiendo todo. Ya es puro texto. Yo normalmente trato de, cuando quiero abreviar tiempo, hago como mis jeroglíficos, ¿no? Yo tengo mis convenciones para representar algo. Pues cuando yo estoy tomando apuntes, cuando tengo una idea así súper importante, yo normalmente hago monachos para acordarme más fácil, porque es que entre tanto texto, pues uno se pierde. Y eso que yo soy de las que, bueno, no sé si se alcanza aquí a ver, yo utilizo mucho color. Yo utilizo, miren, muchísimo color. Porque cada color me representa algo en lo que yo quiero hacer. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a hacer eso. Entonces, ya teniendo claro este concepto, es súper fácil. Vamos a pasar a otro video. Para que de pronto nos quede más fácil cómo poderlo llevar a nuestros emprendimientos o a nuestra empresa. Y acuérdese que todo lo podemos aplicar para cualquier rol de la vida. Ahora nos vamos a tener que situar en contexto. Tengo que presentarme, ¿de acuerdo? Importante, o para quien lo doma importante. Yo nací en Barcelona y he vivido en Palma de Mallorca, Santiago, en París, Boston, y ahora estoy de nuevo en Barcelona. Un poco movidito. Estudié Biología y Diseño Industrial. ¿De acuerdo? Biología no la terminé. Diseño Industrial, sí. Gracias a este caballero. Importante también, que creo que ha salido mucho, no soy ilustrador. Yo utilizo el dibujo como herramienta de trabajo. El ilustrador es una profesión que la respeto muchísimo, pero no me dedico a ello. La última, la profesional. Al salir de la universidad fundamos una empresa, una consultoría con otros dos socios. Dedicada a la aplicación de Design Thinking, que es la metodología que conozco por la carrera. Con un toque, o sea, utilizando el dibujo para expresarnos, para trabajar colaborativamente. Y del futuro, no lo sé. Y quien quiera saberlo, pues nos vamos a tomar un café. ¿De acuerdo? Situémonos. He recogido los proyectos del último año, ¿de acuerdo? Que están relacionados en estas dos, bueno, es metodología de Design Thinking, herramientas visuales. Los he pasado por el User Experience y ha salido esta presentación. ¿De acuerdo? Lo que quiero que saquéis de aquí son aplicaciones del dibujo. Es muy importante para mí. ¿Os acordáis? O sea, cómo este chico ha aplicado con empresas el dibujo, estas herramientas. ¿De acuerdo? Y sus beneficios. Antes de nada, voy a hacer un jock, un juego. Para los que no han entendido. Es que quiero haceros participar a todos, ¿vale? Es muy tonto. ¿Vale? Vamos a vivenciarlo, ¿de acuerdo? Yo voy a poner una señal de tráfico. ¿De acuerdo? Ese es el enunciado. Y todos, os pediría que todos con la mano levantada, van a salir dos opciones. Dos respuestas. ¿De acuerdo? Las respuestas ahora van a ser en texto. ¿De acuerdo? Cuando leáis la explicación de esa señal, pues nos dirigimos a la respuesta. ¿De acuerdo? Venga. ¿Se lee bien? ¿No se ve? ¿No alcanzáis ahí? ¿Los demás? ¿Sí? Tenéis que señalar. Los que llegáis a alcanzar... Bueno, producción. Vale. Lo siento por los de al final, ¿eh? ¿De acuerdo? Muy bien. Correcto. Siguiente. Esta voy a poner un poquito menos de texto. ¿De acuerdo? Lo mismo. Tenemos una imagen y ahora quiero que encontréis la solución en texto. ¿De acuerdo? Hay menos, hay menos, ¿eh? O sea, atentos aquí, ¿eh? Velocidad. Cuando yo aprete, señaláis, ¿eh? Ya. ¿De acuerdo? No es correcta. Muy bien. Vamos a hacerlo al revés. Ahora, el texto. Entrada prohibida a vehículos agrícolas a motor. Manos arriba, por favor. Esto va a ser rápida. Creo que sí. A ver. Vale. Bueno. Muy bien. Segunda. La última. Entrada prohibida a motocicletas. Esta es más complicada. Quiero ver a ver lo que tardáis, ¿eh? Bien. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Al final, sí, está claro. Vale. Vamos a hacer la transferencia de esto de lo que hemos hecho. Es un ejercicio muy chorra. ¿Qué hemos vivenciado ahora mismo? Por supuesto. No voy a repetir mucho la teoría, pero la velocidad, ¿no? La toma de decisiones. Ha sido más rápida. Otro aspecto importante es la alineación. Tenemos a toda la sala alineados con una imagen, ¿no? Con una solución. Memorable. O sea, esta experiencia... O sea, del texto, no sé si os vais a acordar, pero de la imagen sí, hasta ahora la podrías dibujar. ¿De acuerdo? Esto es una propiedad de la imagen, de la magnancia. De estas tres cualidades, deducimos en trabajo, pues, una eficacia. Podemos ir de manera muy, muy, muy... Utilizando... Ser más asertivos en la solución de... En el desarrollo de las soluciones. Y también una eficiencia en el uso de recursos. Vamos más rápido. ¿De acuerdo? Importante. Este es un tema, un lema que, bueno, que salía en mi escuela. Es, I'm not an artist. ¿No? No somos artistas. Utilizamos el dibujo como herramienta de trabajo. ¿Qué es el trabajo? Un bloque. Un bloque que se tiene que llevar a un objetivo. Eso es un trabajo. ¿De acuerdo? Y lo tiene que hacer gente. Entonces, yo voy a decir, en este desarrollo, ¿dónde podemos aplicar? ¿Dónde hemos aplicado el dibujo? Para ser más efectivos o más eficientes. En la definición de objetivos. Nos da claridad. Y una visión. En la comunicación. Habrá proyectos que vais a ver que es una comunicación. Porque es muy eficaz. No es lo mismo un párrafo que una imagen. En la alineación del equipo. El equipo que desarrolla un trabajo, tiene que estar todo el mundo alineado. Todo el mundo de acuerdo. En una big arrow, ¿qué se dice? O una big picture. Estamos todos. Lo tenemos claro. Entonces, bueno, la imagen, ¿no? Podemos verlo con los ejércitos, ¿no? Que han movilizado las imágenes. Y la formación, por ejemplo. Para alcanzar un objetivo, tu equipo igual tiene que aprender nuevas habilidades. Nuevas skills. Entonces, también lo mismo. La formación también se puede acelerar con la imagen. Y luego, al final, la optimización de este desarrollo de proyecto. ¿De acuerdo? Esas son las cinco áreas que yo voy a introduciros ahora. Aquí hay algunas de las empresas que he recogido. Podéis ver algunas más reconocidas. Otras son startups. ¿De acuerdo? Y repito. Hay mucho material que no lo puedo compartir. Porque es confidencial. Así que yo os voy a dibujar un poquito lo que pasó. HP. Todo el mundo lo ubica. ¿De acuerdo? Aquí desarrollan impresoras a gran formato. Y ellos hacen una cosa que es la leche. Hacen unas sesiones de co-creación. Unos workshops con clientes. Se llaman a clientes de todo el mundo. Los traen aquí. Y los hacen trabajar para ellos. O sea, deciden el diseño junto con sus clientes. ¿Qué quieren? Recibir feedback. De, oye, esta máquina, ¿qué tal? ¿Cómo va saliendo? ¿Todo bien? ¿Ok? Y validar. Importantísimo. Validar proceso de diseño. Para que la decisión del desarrollo sea más alineada con el usuario final. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué hicimos en estas sesiones? ¿Qué hacemos en estas sesiones? Pues transformar. Toda la minuta que se recoge en uno, dos o tres días, la hacemos en visual. Y ese, al final, el resultado de esto, ahora os pongo una imagen. ¿Vale? Esto es lo que nos puedo enseñar. Esto es lo que he simulado. Esto es lo que sería una sesión. ¿De acuerdo? En este caso yo puedo ser el tipo de allí, que voy recogiendo todo lo que va sucediendo. Y se crean equipos. Se presenta utilizando el dibujo. También se valida diseño o partes del servicio. Un ingeniero coge a un cliente. Oye, perdón, ¿eso que has dicho de la calidad? ¿Me podrías decir un poco? Y van llegando acuerdos a través del dibujo. Es bueno, es espectacular. La verdad, es increíble. Esto no puede ser. Pixel, ¿no? O sea, no puedo compartir, pero podéis ver un poquito la mancha de algunos de los resultados que van saliendo de los workshops. ¿Veis ver zonas? Es pixel también. Pero entendéis un poquito. De estos, algunos de estos dibujos se transforman en unos templates que las comparten para validar desarrollos. Y aquí algún detalle. Algún detalle de por qué la importancia del dibujo. Esto es un archivo preparado. ¿No? Está listo. Entonces, esto lo valoran mucho, en este caso, los clientes. Entonces, en este caso, bueno, ostras, este no está tan preparado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este... O este. Este es importante para mí. Quería dedicarme un momento a este. Esto es un problema, ¿no? Lo de imprimir es un error. No, no, no. Quiero imprimir un error. Si lo dibujas, si sale así, con un toque de humor, pues la gente está predispuesta a trabajarlo. No es error. El cliente ha dicho, no. Por ejemplo, no, no. Así es gracioso. Y realmente predispone a trabajar. A decir, oye, vamos a trabajar esto. Vamos a mejorarlo. Es gracioso. ¿De acuerdo? Cambiamos. Yo voy a estar aquí presentándoos casos, ¿eh? Y creo que voy a ser un poquito ágil para ver si llegamos a un tiempo... ¿De acuerdo? El IES. Todos lo conocemos. El IES es una escuela de negocio. Entonces, yo estoy con Joaquín Vilá. En ocasiones colaboramos. Que es el encargado del departamento de estrategia e innovación. El IES lo que hacen es desarrollar, investigar, leer, o sea, un trabajo muy potente. Y tienen muchos procesos. Y estos procesos los quieren comprimir, les dan una forma para brindarlos. Brindarlos a alumnos, alumnos para enseñarles la metodología. Y también a empresas. Forman también a empresas, directivos, equipos. Nosotros aparecemos, ahí colaboramos en este proceso. Paquetarlo todo esto. Así es como una sesión. Tienen una idea. Y nos reunimos. Entonces, ahí la trabajamos. Es muy importante aquí, como he dicho, o no he dicho, user experience. Antes, la experiencia estaba con los mismos clientes. Se trabajaba junto con el cliente. En este caso, la experiencia final serán los alumnos, quien va a recibir este proceso. Y también una experiencia en el proceso de trabajo. Nosotros utilizamos el dibujo en el proceso. Entonces, en este caso, la experiencia está siendo el desarrollo con el equipo de desarrolladores, de profesores del IES. Esto se va iterando hasta que tenemos ya un modelo visual que lo pueden probar con sus estudiantes. Y cuando pasan unas otras iteraciones, ya obtienen el documento final, que sería un proceso. Puedo compartirlo porque esto realmente es del profesor Joaquín Vila y son algunos de los dibujos importantes que hemos encontrado al final para expresar conceptos que les costaba de visualizar. ¿De acuerdo? Este es otro, por ejemplo, otro proceso de 8 flights. Nos movemos. Ahora pasamos a un campo más tecnológico. Sexy. Esta es una startup. Bajamos un poquito ahora a empresas nuevas. Sexy son una empresa de Barcelona que se dedican a trackear las emociones. O sea, ahí se han logrado un algoritmo que con un wordable de estos te permite saber si estás estresado, impactado, en qué momento, inértico, con una inercia, es decir, medio aburrido. Y esto lo han enfocado al desarrollo de los videojuegos. Es decir, que su servicio lo presentan a empresas que se están desarrollando, con usuarios, sienten lo que se está jugando en cada momento y así pueden perfilar y mejorar el juego. Ahí podemos ver. Bueno, esto es para que entendáis. Porque yo, si digo IES y IHP, lo entendéis. Igual SecG tenéis que verlo un poquito, ¿no? Esto es lo que es una experiencia, ¿no? De aviones, tal, pasa en colegio. Este será el reto. El reto es que su servicio está abierto a cualquier jugador. O sea, cualquier persona te podrías ir ahí y registrar y ser un gamer más de su plataforma. Entonces, teníamos que ganar. ¿Cómo podemos hacer para que el usuario haga match con SecG, con la empresa, para que este también dé todos estos datos, esta información tan valiosa a las empresas? Este era nuestro reto. Esto está censurado, ¿no? Es un poquito herramienta de trabajo. Y son resultados. Resultados que, por ejemplo, este, obviamente, está abierto porque es de la página web. Pues trabajamos, bueno, pues hicimos un diorama de Spiderman para medir las calidades de los jugadores. Hicimos que hubiesen distintos personajes. Hay una gamificación para que el usuario pueda ir mejorando a la vez que va jugando a videojuegos. Y tenemos aquí, bueno, otro tipo. Bueno, pero podéis ver, estos son resultados del trabajo que desarrollamos siempre contigo a papel. Agora. Agora es una startup. Es un marketplace de fotografías sin comisiones. Todo el mundo que tiene un móvil puede descargarse la aplicación, puede hacer una foto, puede subirla al market y cualquier persona la puede comprar. Es directo, peer-to-peer. Ellos, ¿qué pasaba? Que sacaron, bueno, es que son increíbles, están estos chavales. El año pasado sacaron la aplicación, la subieron al mercado. Y en nada, medio millón de usuarios. Medio millón, pero por todo el mundo. Y India, todo el mundo. Pues claro, si haces eso, pues recibes medio millón de preguntas y dudas y cómo mejoro y cómo gano esto y cómo puedo vender. Y ellos decían, oye, tenemos que abordar esto, pero ya, de una manera. O sea, no podemos ahogarnos aquí en otra pregunta. ¿Qué hacemos? Pues vamos a traducir todo esto. Vamos a hacer un ejercicio para resolver las máximas dudas posibles. Lo vamos a dibujar. Oye, lo liberamos como un vídeo, por ejemplo. Pues venga, ahí es donde entramos. Este es el equipo, trabajando muy duro. Están sufriendo, no hay ninguno sonriendo, si os fijáis. Algunas de las imágenes que fueron apareciendo, de los bocetos, de la historia. Y al final, resultado. Tenemos el boceto, el concepto. Y hay un vídeo final que no lo voy a poner, para no alargar, pero son algunos de los resultados que íbamos saliendo. Iban dando respuestas a estas necesidades de los usuarios que les compartían. Dos vídeos, matamos al pájaro. Tener esos resultados no voy a poner para no alargarme. Está muy bien esta gente. Roche, ya conocéis. Con ellos, tienen un proyecto anual de innovación en la gestión sanitaria. ¿De acuerdo? En el ámbito de la diabetes, pacientes con diabetes. Diabetes care. Producto. Lo que hacen es también muy interesante. Reúnen a un equipo multidisciplinar, médicos, enfermeras, endocrinos, pacientes, y los reúnen para trabajar, para generar ideas. Y luego, presentarlas. Presentarlas a sus equipos directivos, a sus equipos de los hospitales, a los comités. ¿Qué pasa? Que bueno, pues podéis verlo un poquillo. Que depende de cómo lo hagas, pues no tiene mucho impacto, ¿no? Nosotros entramos ahí. Ayudamos en estas sesiones, antes que tuvimos el año pasado, para generar con ellos unos resultados muy impactantes. Impactantes porque tenían que enamorar, tenían que vencer, tenían que ganarse la credibilidad de los, en este caso, del comité de cada hospital. Lo mismo, no puedo compartir muchas cosas, pero veis un poquito. En este caso utilizábamos un poco el canvas, el model canvas, que es un business model que igual conocéis, o dibujado. Y algunos de los detalles. Algún concepto que hacía gracia, es lo mismo, para compartir ideas y conceptos. En este caso tampoco me quiero alargar, pero bueno, era una sesión de trabajo, lo mismo. Esta era una agenda ideal, y tratábamos, por ejemplo, la visita de un paciente. En estas áreas, los rojos son los problemas que tienen ellos para el desarrollo, y los verdes son las soluciones que también construimos, te digo, en un equipo multidisciplinar. Todo esto, a dibujo, ayudó muchísimo a generar, al final, este template final. Es un poquito una hoja de ruta. Este año, en junio, un think tank, en Boston, nos llamaron y decían, oye, vamos a reunir a los 20 expertos del mundo en un tema, en la paternidad. O sea, conciliación, familia, trabajo, enfocada a padres. Reunimos a los 20 cracks del mundo. Nos ponemos a trabajar increíble, y queremos que luego todo lo que ha salido lo compartimos otra vez con el mundo. Esa era la finalidad. A ver, pones a 20 tíos ahí pensando tal, puede ser complicado, además puede ser muy técnico. ¿Qué sucedió? Bueno, pues que nos llamaron y dijimos, oye, ¿cómo podemos facilitar esta sesión para que el resultado sea también muy impactante? Ese impactante lo entiende todo el mundo. Pues, ¿qué decimos? Ahí está, recibiendo un poco de feedback. Todos ha ensurado, menos el capullo que está ahí al final. Perdón. La sesión, algunas imágenes. Y este sí que es un resultado que puedo compartir porque, de hecho, obviamente, se va a publicar. Van a salir una publicación, un paper científico, un magazine en el think tank. Y también tienen pensado, decían, oye, ¿cómo podemos facilitarlo todo esto? Pues al final es escoger cada imagen de lo que habéis hablado, que era técnico, y generar una especie de, bueno, sí, de píldoras. Unas píldoras visuales para que ellos los compartieran. Y esto, bueno, esto es un proyecto que aún está en marcha. Celo, ¿alguien conoce quién es Celo? Arquitecto, por aquí, bueno. Ellos hacen tornillos. Un mundo impactante. Pero son muy innovadores. Es de los más innovadores que yo he conocido en esta vida. Esta gente, quieren hacer un proceso de innovación, desde arriba, para que todos los empleados innoven. Desde el operario, desde la fábrica, desde el manager, desde el equipo, todo el mundo. Y es un proceso que no es sencillo, como veréis a continuación. Quieren compartirlo. Entonces, para facilitar toda esta dificultad, pues dijeron, oye, vamos a trabajarlo. Aquí, otra vez, el user final es el empleado. De cualquier grado, de cualquier rango, de toda la jerarquía. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso para que sea fácil? Pues ahí entramos nosotros. Tenemos, están lo mismo pixeladas porque no se pueden compartir, pero veis, el proceso es un proceso más conectado con el IS y todo, tal. Es arduo. Pero bueno, bebimos unas formas. Unas formas visuales y entonces lo pudimos reducir, simplificar, hasta que el proceso fuera comprensible, aunque este proceso, este proyecto está en marcha, para que sea por todos los empleados. Quiero saltar ahora al siguiente, un proyecto que igual no tiene mucho que ver, pero tiene que tocar un poquito la fibra. Es más emotivo. Es decir, aquí es cuando nos llaman y lo que quieren es que la experiencia sea de un momento, de un momento bonito. Menorca, Millenials, ¿quién los conoce? Muy bien, muy bien. Lo que hacen son una desaceleradora de startups. O sea, al revés de todo el mundo, ¿no? Todo el mundo les acelera, ellos dicen, calma, se van a Menorca, tranquilos, no, tranquilos no. O sea, les apretan mucho, pero quieren estar, cogen a 30 startups con 60, o sea, los fundadores, pareja por startup, y los cierran en 15 días en Menorca. O sea, que bueno, que tampoco es un mal plan, ¿no? Entonces, 5, bueno, voy, bacho, bacho. Todas los cierran y quieren, al final, al final de todos estos 15 días que son muy intensos, porque viene mucha gente a compartir experiencias, al final tienen rondas de inversión, es un viaje muy intenso, quieren fijar al final emociones, preguntarles a los emprendedores, oye, ¿qué ha sido lo que más os ha impactado? Entonces, queremos cerrar, es algo más emotivo y además es un recuerdo para cada uno. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través del dibujo. En este caso, montamos tal y hacemos una sesión donde todo el mundo se va acercando y va aportando cuál ha sido el impacto, ¿no? Lo que más les ha emocionado de esta experiencia. Y en este caso, al final, pues se transforma en esta orla final. Hablo con conceptos, un concepto cualquiera, que es la comunicación, lo importante es la comunicación. Uno de ahí aprendió, le impactó esto, se lo llevó. Concluyo, porque son cinco minutos y lo he hecho muy bien. Básicamente, o sea, he ido muy rápido, pero quería enseñaros con mi experiencia, qué casos, qué ejemplos. Hemos estado trabajando, utilizando el dibujo y trabajamos utilizando el dibujo para resolver problemas con empresas de todos los sectores, habéis visto, y también de todo tipo de tamaños. Nada, os quiero invitar a que también utilicéis el dibujo o os atreváis a utilizarlo para, bueno, para resolver los problemas que tengáis. Que veréis que es muy divertido. Y nada, no me queda más que agradeceros a todos por estar aquí hoy. ¿De acuerdo? Por ahí hay alguien que tiene el micrófono abierto en este momento, no sé quién será. Zaira, creo. ¿Y qué pena se me hable sin querer? Tranquila. Yo tenía el mío, yo estaba hablando y con él me ha apagado. Todo el tiempo me pasa. Bueno, ese hablado de los españoles es a veces un poco aburrido, pero la esencia del video, pues, es súper chévere. ¿Quién me dice qué nos queda de este video? De esta presentación de cómo aplicar el visual thinking en solución de problemas de las empresas. Hoy no están participativas. ¿Qué pasó Zaira y Ana? Bueno, de acuerdo, pues, también a lo que vimos en el video anterior, es como aportó ahorita una compañera, es como tratar de expresarle visualmente a la empresa o a los compañeros o a los jefes de la empresa lo que se quiere hacer o lo que se quiere cambiar, lo que se quiere mejorar para la empresa. Entonces, es como transmitir nuestra idea a través de dibujos, que le quede más fácil a ellos comprender lo que nosotros queremos hacer, lo que tú decías de los niños. Ellos con solo ojear el libro, con las solas imágenes, ya comprenden. Entonces, es como esto. Ese es mi concepto. Gracias, Zaira. Ana Cova y sigue Patricia Vega. Claudia, Patricia. Bueno, profe, yo lo que vi en el video, bueno, una de las empresas que él habla que es Roche, que es una empresa de medicamentos, me parece. Entonces, él habla de que, digamos, reúnen a muchísima gente, muchas personas, para dar ideas sobre muchas cosas para ellos. Me imagino yo que inventar los medicamentos o las cosas que ellos hacen. Y, pues, que en esa parte fue donde la empresa que el señor hablaba, él ofrecía ese servicio para poder captar mejor las ideas de estas personas y podérselas transmitir y volverlas mucho más efectivas para que, pues, la función de eso fuera más, más, o sea, las personas dueñas de las empresas tuvieran esa capacidad de retener más la información que las otras personas habían dado, sus ideas, mejor dicho. Ok, Ana, gracias. Claudia, Patricia. Profe, pues, está demostrado que sea en cualquier ámbito, sea empresa, sea vida común, en cualquier aspecto, por medio de los medios visuales es más fácil hacernos entender y entender a los demás, sea un problema, sea una tarea, sea un trabajo, sea un proyecto, sea lo que sea. Entonces, de esa forma, las personas pueden hacerse entender sus ideas porque no todo se les facilita hablar, no todo el mundo se puede expresar para que los demás se entiendan. Entonces, por medio de imágenes les quedaría como más fácil. Claro que sí. Miren, nada más en el uso de la comunicación cotidiana que hacemos a través de WhatsApp o de Telegram, el uso de los emojis. A veces, yo hablo mucho con speakers y con emojis, con gif, porque pues obviamente casi siempre estoy embolatada, pero siempre trato de comunicarme más visualmente. Un speaker, un emoji, un gif, dice a veces mucho más que todo un párrafo completo. ¿Andrés Fernando? O bueno, la que está como Andrés Fernando. Yolanda. Yolanda, así es. Llegó el último día y no me lo aprendí. Y me va a abandonar y no se acuerda. Bueno, pero se va a acordar de Andrés. Bueno, para mí el video refleja todas las ideas de una comunidad o de un grupo de personas, donde todas esas miles de ideas se reflejan en una sola. Y llega a un feliz término, donde toda la creatividad, como decir una revista, una revista, yo veo que una revista maneja mucho el color, maneja mucha publicidad, y no son tan extensas, sino más bien cortas. Y se va mucho a la parte visual, ya sea el color, los dibujos, las letras. Entonces, para mí lo que el Señor decía era eso. No más con que todos escribían un párrafo, ya con eso ellos podían unir todas las otras ideas de las otras personas y sacaban una sola. Entonces, ese es el mensaje que nos da. Que entre varias personas se puede sacar una sola idea y que es la ganadora. Claro que sí, Yolanda, gracias. Jessica. Bueno, pero pues yo pienso que lo que el video me deja a mí es que en muchas ocasiones en el colegio nos enseñaron a dibujar. Y todos, pues desde mi caso yo pensaba que eso del dibujo pues era una bobada. Y en ese momento me doy cuenta que eso es súper importante. Porque dibujar en este momento, en esta época, es muy bueno. Él lo decía, la forma más fácil de que alguien conozca nuestro producto es por una imagen. O por un dibujo, entonces pues la verdad en este momento me arrepiento de no haber estudiado más el dibujo. Gracias, Jessica. Sí, aquí. No, bueno. Entonces, pues ahí hay el dilema. Gracias. Sí, lo que tú dices es cierto. A veces nosotros no dejamos de utilizar algunas habilidades que teníamos porque no le damos importancia, no le damos trascendencia. Pero luego en algún curso, alguna profe, en algún tema de visual thinking, nos hace reflexionar que no debemos dejar habilidades sueltas. Lo que yo siempre les he dicho acá, todo lo que aprendemos hay que llevarlo a cabo todos los días, porque si no ponemos en práctica lo que aprendemos, es como si no lo hubiéramos hecho. Banques Octavio, ¿me acuerdas? ¿Dálida? Uy, profe, sí, Dálida. Por sí, una de dos. Profe, la frasecita que me gustó, bueno, una de las que me gustó, es cuando dijo que utilizaba el dibujo como herramienta de trabajo. Entonces, estaba pensando en que a mí en realidad me gusta mucho dibujar. Y no es que sea la experta, pero pues no lo hago tan mal. Entonces, creo que de bien adelante me voy a poner a tratar, a esforzarme más, por seguir como explotando eso que me gusta y que sé que si me esfuerzo lo puedo hacer mejor. Entonces, si lo que tú te vas a decir, pues es verdad. Entonces, es como conocerse a uno mismo, saber como esas habilidades que uno tiene, talentos, y explotarlos. Entonces, es genial lo que hacía el chico del video. Yo pienso que solo le pasan un texto donde hay que leer y leer y leer, pero como que no, pero si le presentan un poco de imágenes llamativas, seguramente llama mucho más la atención. Total, Dálida. Además, quien quita que tengamos ahí una oportunidad de negocio. Bueno, ustedes conocen la historia de esta artista, Calo, se me olvida, Frida Calo. Ella, de donde sacó la mayoría de sus obras, de el momento de encierro que tuvo por sus enfermedades, porque aparte de que tuvo la enfermedad, tuvo accidentes, casi todo el tiempo estuvo ella postrada en su cama de alguna manera. Y todo el arte que hizo desde allí. Entonces, miren, si las personas, en algún momento se les puede limitar las capacidades físicas, y lo hacen, porque uno que tiene todas sus capacidades intactas hasta el día de hoy, no las aprovecha. Ahí se los dejo como de reflexión. Pero miren que el dibujo juega un papel súper importante. Acá él mencionaba muchos ejemplos para poder llegar a soluciones de problemas, pero obviamente 20 personas en Harvard, súper filísimas, obviamente si se hubieran puesto a escribir hubieran hecho unos memoriales terribles. La forma más práctica de hacerlo, pues era con los dibujos. Yo les estaba hablando de los emojis. Y a veces, y hay una técnica, no sé si de pronto han escuchado, que los psicólogos utilizan con algunas personas, y es a través de imágenes. Nada más cuando uno va a una entrevista de trabajo y le hacen algunas pruebas psicotécnicas, el famoso Wartek, esa punta de dibujos. Porque yo en los dibujos, en lo que expreso mis dibujos, digo mucho de mi personalidad, de mi forma de pensar, tantas cosas. Entonces, el visual thinking es muy importante en esta parte de innovación y creatividad, precisamente porque es una forma más de comunicarnos. Ya vimos que hay comunicación oral, ya vimos que hay comunicación no verbal, obviamente está la comunicación escrita, y este es otro tipo de comunicación, la comunicación visual. ¿Qué características tiene el visual thinking enfocándolo en creatividad de innovación? Ese es el proceso de organizar, sintetizar y traducir las ideas a un lenguaje visual a fin de transformar las interacciones y conversaciones en herramientas de conocimiento. Ayer veíamos que una de las fases del design thinking o pensamiento de diseño eran los prototipos. Cuando nosotros estamos maquetando ese primer prototipo, por ejemplo, de una app, de un desarrollo web, toca hacerlo todo a mano alzada, toca dibujarlo, poner dónde irán los botones, cuál será el icono de bienvenida, dónde irá el menú, y todo ese prototipo, o sea, si lo sacamos así en una sesión rápida, en una reunión, lo tenemos que hacer a mano alzada. Ya después ahí sí se utilizarán los programas de diseño. Pero miren que tengo que mostrar un producto mínimo viable de mi producto a través de una representación visual. Entonces acá se utiliza tanto para buscar soluciones, organizar ideas, sacar ese primer prototipo para salir a validar. ¿Cuál es el proceso? Así como el visual, el design thinking tiene unos procesos, el visual thinking también. El proceso, conocer a la audiencia. Obviamente yo tengo que conocer si me voy a expresar con niños, con jóvenes, con mujeres, con hombres, con personas más adultas, bueno, con personas con, no sé, un mayor grado de preparación, un menor grado de preparación. Todo eso incluye en la forma en cómo yo me voy a comunicar, al igual que cuando lo hago de forma verbal. Escucha activa. Siempre acuérdense que los temas de comunicación, y ya lo hemos visto en varias clases, la escucha, la comunicación asertiva que tiene. Escucha activa, comunicación asertiva y empatía. Entonces, acá es muy importante esa escucha activa porque es que es lo que yo voy a procesar para poder generar una imagen visual de una solución o de algo que yo esté trabajando. Hay que analizar y sintetizar. Tenemos tanta información que a veces la tenemos que sintetizar o reflejar en pocas imágenes. Alguien me abrió el micrófono, no sé quién, a quién se le abriría el micrófono. Gracias. Entonces, a veces tenemos que aprendernos, cuando estamos hablando, yo les dije a mí, me tapan la boca y me salen letreros. Pero cuando estamos haciendo el tema visual, tenemos que hacerlo más. No, después de que un leo miramos porque estamos ocupadas acá. Voy a silenciar a nuestro compañero un momento. Creo que ya. No. No. Listo. A veces se nos activa el micrófono. A mí me pasas un rato y con una reunión que estaba. Entonces, aquí hablamos. Perdón, me equivoqué. Me pasé. Me pasé, me pasé, me pasé. Entonces, conocer la audiencia, la escucha activa, analizar y sintetizar y codificación visual. ¿Qué es esa codificación visual? Lo que yo le decía, hacer como unas convenciones de lo que yo quiero. Por ejemplo, yo represento una idea con un bombichito. Represento una mujer con un triangulito que hace la forma como el vestido. Entonces, comienzo a tener un lenguaje visual para representar ciertas cosas. así una super idea que la saque del estadio una estrella. Caritas tristes, caritas felices. Tengo tantas formas de representar visualmente lo que quiero. Entonces, debemos conocer a nuestra audiencia, escuchar la actividad, analizar y sintetizar y obviamente codificar visualmente la información. ¿Cómo lo aplico? Se puede aplicar para documentar procesos y explicarlos con sencillez a otras áreas de la organización. De pronto, los que trabajan en organizaciones, en empresas, se darán cuenta que el mapa de procesos o algunos manuales de funciones o algo así, siempre lo representan gráficamente. Ayuda al equipo a entender qué se va a hacer y dar seguimiento de acuerdos. Deserrear ideas y expectativas de clientes y aterrizarlas con claridad. Conectar mejor con mi audiencia a través de la emoción. Si yo conozco una carita feliz, si yo pongo una carita feliz, les estoy dando a entender esa emoción. Si yo pongo una cara de enojo, de molestia, pongo lluvia o pongo un sol así radiante, todo eso me va a representar emociones. Si dibujo una casa, normalmente uno asimila la casa como su hogar, como esa cercanía. Entonces, miren que todo debe conectar con la audiencia a través de las emociones. ¿Qué métodos hay para aplicar el Design Thinking? Hay uno que es la conexión. Yo sé que acá están viendo pequeñito, pero es que no la puedo ampliar más. Igual ustedes después van a tener acceso a este contenido. Me devolví otra vez. Mira, para el otro lado. Ya. Métodos para aplicar el Visual Thinking. Conexión, establecer relación entre las ideas, incluso mostrar ausencia de relación entre ellos para explicar oposición o diferencias entre ellas, entre las ideas. Proporción, el tamaño, la magnitud o el énfasis que tiene una palabra clave, idea principal, frase, pregunta o cita textual. distribución. Distribución. Es la colocación de la síntesis visual a lo largo de la hoja o lienzo. La distribución dará seguimiento a cómo se están conectando las ideas. Puede empezar por los siguientes tipos. Modelo de mapa mental. Ayuda a ubicar ideas en torno a una idea central, el orden va en el sentido de las manecillas del reloj. Yo, por ejemplo, para hacer mapas mentales, utilizo una aplicación que uno la puede usar desde el celular o desde el computador o tablet que se llama MindMister. Cuando yo tengo así una idea y yo les decía cada año sacamos como un portafolio nuevo, yo me pongo allá a hacer todo mi tema de ideación y coloco y pongo como las palabras claves y a partir de eso comienzo a hacer todo un mapa mental y eso normalmente me apoyo con aplicaciones como estas del MindMister. La otra, el intercalado zigzag, ya sea en medio horizontal o vertical, colocar el orden de arriba, abajo, de izquierda, derecha, ayuda a la audiencia a dar seguimiento lógico y amigable a la vista. A nosotros nos enseñaron a leer de izquierda a derecha. Según las buenas técnicas o prácticas de lectura, aprendimos a leer mal. Uno dice, pero ¿cómo aprendimos a leer mal si siempre leemos así? Y es porque mal acostumbramos, hicimos que nuestro cerebro sabe de alguna forma nuestro cerebro dormido. Entonces, como ya tenemos ese patrón estandarizado en nuestro cerebro, pues las gráficas también deberían ir como en el mismo orden. Aunque si ustedes se dan cuenta y tienen la oportunidad, los videos que utilizan esos dibujos a mano alzada, hay cosas que explican a través de videos, comienzan a la izquierda, derecha, vuelven a la izquierda, vuelven, van a la derecha, le hacen ese zigzagueo para que yo pueda tener como mayor enfoque. Ya que son cosas elementales, pero es que nuestro cerebro es tan tan poderoso que a veces nosotros mismos nos encargamos de que se quede como relax, como en modo vacaciones. Ahí esta cosa se pegó. ¿Alguien va a participar? Escuché un micrófono abierto. Y esto se pegó. Voy a dejar de compartir un momento a ver qué pasó con la presentación. Y nos está haciendo quedar mal hoy el internet. O la presentación no sé. Has Baby se te está activando fácilmente tu... ¿Tú qué? Tu micrófono. Bueno, en síntesis, esto es lo que compone el visual thinking, que es toda esa comunicación visual que vamos a tener con la gente. Ayer, cuando hicimos ejemplos de ver emprendimientos de nuestros compañeros, les hacíamos la recomendación y ustedes mismos lo dijeron, que visualmente se vea como más agradable, que se vea como... Yo les llamo en el término de marketing, yo les llamo que sean más sexy. Que sea más sexy en el sentido de que yo pueda con una imagen transmitir muchísimas cosas. En la publicidad y ustedes lo van a ver en marketing digital, no se necesita mayor contenido. Se necesita es que la imagen, el color, impacten de tal manera que en el primer momento llame mi atención. obviamente no somos diseñadores gráficos, no somos publicistas, no somos expertos en marketing, pero yo siempre les hago esta analogía. Si ustedes entran y ven algo en Instagram que les gusta normalmente es porque visualmente les llamó la atención, los atrajo a por lo menos darle click a la publicidad. Si a mí me dicen curso de chocolate, taller de chocolate, fresas con chocolate y yo veo ahí unas fresas súper provocativas, brillantes con ese chocolate así todo tentador, pues nada más por el impacto visual que me genera yo le voy a dar click, ¿cierto? Cuando nosotros vamos por un centro comercial, por la calle y vemos por allá un aviso al fondo así colorido con letras resaltadas hasta con nubecitas que dice promoción, dos por uno, descuentos del tanto, happy hour, yo qué sé, muchas más cosas automáticamente nuestro cerebro va a enfocar la atención a esa parte. Entonces miren cómo todo esto se utiliza en las estrategias de marketing y lo veíamos ayer. A veces nosotros decimos no queremos ser sobrios y lo que necesitamos es ser más agresivos en la parte visual diciendo que seamos mucho más más visuales se me fueron ahí las palabras que seamos mucho más expresivos a través de la comunicación. Voy a abrir aquí un momento el Instagram. Instagram díganme una marca que a ustedes les guste cualquier marca me gusta Adidas y Toto Adidas y Toto vamos a buscar vamos a hacer el ejercicio de cómo Adidas nos muestra aquí todo visualmente en Instagram. Espérame que está un poquito lento Adidas cuando ustedes ven esta publicidad de Adidas ustedes que se les viene a la mente cuando yo voy pasando así lo deportivo ¿qué más? ropa cómoda ¿qué más? ejercicio demasiado como variedad variedad es muy cómoda se ve la marca se ve que pues no es no es económica que hay gran variedad de productos para todos los deportes que hay gran variedad de productos para todo para todas las personas ¿qué más pueden ver? acá yo sigo bajando libertad están para todos los climas y todos los deportes muchas fotografías muchas imágenes para todas las niños adultos a nivel mundial o los desllamativos a nivel mundial miren que acá atrás de las imágenes indirectamente me están diciendo que estos productos los utilizan más personas como de ciertos grupos de edades ¿cierto? indirectamente si ven me estoy devolviendo por ejemplo acá me dicen imágenes por ahí necesitan diseños exclusivos o variedad de diseños hay el diseño sobrio hay diseños más arriesgados hay diseños totalmente coloridos o sea me dicen como que que tengo variedad tengo variedad en el diseño variedad en los colores variedad para los gustos para hombres y mujeres para hombres mujeres y niños por acá vi indirectamente me muestra o me lleva como a cierto grupo de edad o sea me está comunicando mucho mucho esta marca ¿qué otra marca hacemos en ejercicio? profe ellos manejan mucho la parte de la tecnología demasiado ellos cuando uno compra un tenis allá uno les dice para que lo necesita ya sea para caminar para bueno hay miles de ellos manejan mucho la parte de la tecnología en los tenis no es solamente porque a mí me gustó tal tenis no ellos no va y la profesora pregunta dice mira necesito un tenis para caminar y tengo un problema en el talón entonces ellos tienen tenis exclusivos para eso entonces la gente entra a un almacén de ellos y solo le gustó el tenis y no ellos manejan la tecnología y manejan para ese tipo de inclusive para cada clase de deportes por eso la persona decía es que son muy costosos no eso va dependiendo de lo que el cliente quiere y desea por eso digo que es como la lo que ellos llevan ahorita en la parte de los tenis deportivos como el primer puesto de todos total que otra marca miramos Arturo Callen Arturo Callen vamos a sacar el ejercicio y ahorita les digo cuál es el fin de este ejercicio aparte de hacer todo este análisis no Arturo Callen entonces vamos a ver unas imágenes que se les viene a la mente con las imágenes elegancia elegancia para toda la familia ropa de cuero para toda la familia ropa de cuero en todas sus presentaciones elegante deportiva cómoda que la gente escoja que no solo son camisas sino que es variedad de prendas y acá vemos cinturones bolsas zapatos que más que es para todo público niños adultos personas mayores yo por ella escucho una voz pero muy bajita es para niños para adultos para personas mayores trata de llegar a todos los públicos de tener gran variedad de productos que me voy bajando del transmilerio ok mire aquí vemos para toda ocasión yo podría ver que hay ropa para toda ocasión también deportiva elegante clásica aquí en ningún momento y lo vimos en adidas y lo estamos viendo en arturo calle en ningún momento me hablan de precios cierto solo imágenes solo imágenes si yo veo por ejemplo yo soy fanática loca con los bolsos y con los zapatos si yo veo un zapato algo que me gusta pues simplemente me voy a dejar llevar por la imagen y voy a ir a buscar más información cierto por ejemplo si yo quisiera ver esto mire era lo que yo les decía acá están la descripción como el producto los hashtags acá dice encuentra el tuyo dando clic en nuestro link o en la bio en la bio o visitando nuestras tiendas físicas mire que acá tiene descripción el call to action y los hashtags cuando nosotros estemos haciendo este ejercicio para nuestro emprendimiento para vender nuestras propias ideas nuestros propios servicios guiémonos por los que ya han hecho todo este camino y han invertido un montón de dinero aprendamos de ellos a hacer cosas así súper chéveres ahora vamos a escoger aquí uno que no conozcamos busquemos qué sé yo busquemos ya sé cuál por ejemplo pongo este acá ustedes que ven como reductores como vitaminas como vitaminas algo así como comida saludable pareciera entonces productos para ser granola sí qué más ven productos naturales ahí manejan como producto y descripción producto y descripción qué más cremas para adelgazar productores pan saludable yogur granolas como más para personas light si nos vamos aquí a la a la descripción dice tienda de productos saludables y fit ¿sí ven? entonces a veces nosotros tenemos que mirar pues que lo que estemos publicando sea muy acorde a lo que nosotros hacemos a mí a veces me pasa cuando estoy haciendo las sesiones de marketing digital que entramos a la sesión de alguien al instagram de alguien o de algún emprendimiento y me ponen allá fotos así posando tomándose una foto en un paseo entonces a veces mezclamos cosas que no van con el tema cuando nosotros hagamos estos temas de visuales para las redes sociales tenemos que enfocarnos únicamente en nuestro emprendimiento si yo comencé a utilizar mi Instagram personal para promover mis servicios en algún momento los tengo que independizar por acá yo debo tener un ejemplo de entonces miren por ejemplo acá esta cuenta ellos son muy buenos hacen cosas muy buenas pero aunque la aunque están hablando de su negocio miren que la imagen es una imagen personal acá yo debería tener mi logo acá están haciendo mostrando como procesos de productos de lo que hacen ¿quién me dice qué hacen ellos? Toda clase de como de publicidad en diferentes presentaciones no sé algunas para las ventanas algunas en madera más o menos que yo comprendo miren por ejemplo este es una de las cosas que yo les digo estamos vendiendo nuestro producto nuestro servicio y ponemos mezclamos nuestro Instagram personal acá entonces ahí digamos que ya yo debo comenzar a corregir eso fotos lo que pasa es que yo veo la imagen de la foto de los que están ahí tomándola en la parte del fondo están los colores que ellos manejan o sea la publicidad que ellos hicieron en la parte de atrás fue que la tomaron ahí donde dice atardece o atac algo así ellos como que hacen toda esa parte y se ven los colores podría entenderse pero en realidad son fotos personales miren si bien si ahí se está eso si no tiene nada que ver miren por ejemplo hay cosas y eso es lo que pasa a veces publicamos cosas que no tienen nada que ver con nuestras con nuestro negocio si bien entonces tenemos que tener cuidado porque acuérdense que esta parte visual es una parte importantísima de la comunicación y sobre todo cuando yo estoy hablando de emprendimiento denme en otro ejemplo de otra página que quieren que miremos por ejemplo yundo profe yundo éxito que son almaceres grandes busquemos jumbo porque vos y ya vimos como otras de ropa tiendas jumbo acá acá les diría que ellos tienen todo el tema visual miren cómo manejan el tema obviamente a esto hay que invertirle yo les daba tips para hacerlo de una forma casera sencilla pero miren cómo yo hago que por ejemplo esto se vea absolutamente delicioso o sea yo lo veo y ya me da hambre me dan ganas de comprarlo miren la calidad esto es un whisky esto es un licor esto es pollito esto son cosas de navidad la exposición de los productos cuando estamos hablando de Instagram esto que ellos hacen acá es súper importante si ustedes saben cuánto el color corporativo de jumbo es el blanco y el verde cierto miren cómo ellos resaltan algo que quieren decir que es súper importante día sin IVA quieren mostrar el tema de las promociones del día sin IVA pero resaltan esos colores corporativos obviamente por ejemplo este tipo de publicidad pues se las da sus proveedores pero igual se ve tentativo ¿quién viendo esto no le dan ganas de comerse unos pancakes para el desayuno mañana? a una a todos a todos ¿cierto? y miren miren que ellos van a la emoción ¿se acuerda que hablábamos del tema de las emociones? entonces si yo vendo alimentos pues la emoción que yo debo generar es eso generar esa necesidad y decir uy me quiero comprar unos pancakes para mañana mi desayuno o me quiero tomar una deliciosa sangría ahoritica o me quiero tomar un delicioso café bueno aquí nos están hablando de vinos pero miren estos chocolates aquí no hay dieta que valga aquí estos chocolates son súper tentadores para irnoslos a comprar entonces miren que ellos tocan el tema de las emociones ¿qué otra marca? así que podamos ver este tema de emociones ¿cuál se les viene a la mente una que nos toque siempre como las emociones? ya sé cuál mientras ustedes van pensando otra coca cola creo que es una de las empresas que más nos tocan las emociones en su publicidad ellos en la publicidad no nos venden coca cola ellos nos venden la emoción la emoción que me hacen sentir en la navidad o que me hacen sentir en ese momento ahora miremos si lo vemos igual aunque creo que están en la cuenta oficial venga vemos si tiene ah sí si es la cuenta oficial si tiene el chulito profe Bavaria Bavaria todos los colombianos son accionistas de Bavaria ¿no? sí siempre no tanto porque les van a subir la cerveza a la gente no le importa hoy es viernes profe hoy es viernes y el cuerpo lo sabe profe Noel Noel bueno vamos primero con Bavaria y nos vamos ahorita con Noel entonces miremos a ver qué nos dice aquí Bavaria Bavaria aunque hombres y mujeres tomamos cerveza tal vez hay una mayor un poquito más de porcentaje en los hombres y por qué se los digo porque miren acá están mostrando como temas de fútbol a los hombres que los mueve parte de las cosas que los mueve el fútbol entonces miren que ellos llegan de alguna manera con ese mensaje acá en ningún lado están vendiendo yo no veo que vendan cerveza antes antes cuando Bavaria era solamente nacional porque pues ahora es internacional sus dueños son extranjeros pero cuando era nacional ellos se enfocaban muchísimo en vendernos como el amor de patria todavía lo hacen digamos con águila por los partidos y eso pero normalmente en los comerciales de hace muchos años ellos siempre nos vendían era mucho eso amor de patria lo muy muy colombiano muy tradicional total miren acá bueno que pena te interrumpo podemos mirar ahorita cremela vamos primero con ¿cuál me habían dicho Noel? sí señora Noel y seguimos con cremelado miren que por ejemplo a mí Bavaria si yo veo el Instagram no a mí no me toca emociones no sé ustedes la verdad me parece la publicidad como muy plana muy aburrida y es una marca grandísima lo que pasa sí no digamos tan mucho como en la pues ahora ellos siendo internacionales tienen muchas cervezas extranjeras mucho todo es como que lo hacen como para mucho tipo de de gente que conoce muchísimas más cervezas me imagino yo que el tipo de canal como es Instagram hace que llegue más para la gente conocedora de muchas marcas o muchos son diferentes cervezas que no son precisamente las nacionales de nosotros que son águila poker y eso sí porque miren que a mí no me tocó emociones bueno vamos voy a anotar acá y si no ustedes me confunden entonces vamos con cremelado y seguimos con col café a ver qué les dice Winnie bueno vamos a dejar esas tres mientras acabamos y si no después no alcanzamos a verlas a todas qué les dice esta parte esta publicidad de Noel esa sí es más familiar es más emotiva más más bonita tiene colores no sé o sea es más eficiente Jessica tú estás levantando la mano a mí por lo menos Noel me lleva a mi época cuando yo era niña mi mamá nos compraba esas galletas las que vienen en la lata en la lata entonces me devuelve como a mi niña y miren esto yo veo esto y a mí cuál dieta me dan ganas de comerme un postre de esos miren cómo vende emociones vende recuerdos vende el producto porque mire que las galletas son normales pero si yo las veo en este contexto de color a mí a mi luz me parecen provocativas o sea llaman mi atención ya sea en el verde en el amarillo a quién no le encantaban las waffers qué delicia ellos venden momentos digamos a publicidad momentos el momento para ir a pasear para conocer para compartir con los niños para engordar mira aquí está chocolate yo me la como completica laura laura daniela además jennifer jiménez es que tengo otro nombre además es que por ejemplo con productos tan sencillos como un paquetico de galletas o unas no sé unos chocolates o no sé unas simples prunas unas prunas un heladito pero hacen verlo muy provocativo muy bonito muy atractivo y lo que decían o sea uno se acuerda cuando se comía las waffers o las galletitas de tarro entonces como que eso es quiero más voy a comprar les voy a poner les voy a poner antes de irme con con las otras tres que me pidieron ahorita te dijiste unas simples galletas estas son unas simples aromáticas que son los productos Hyden y miren la publicidad que ellos le hacen a mí me encanta la publicidad que ellos hacen y yo les compro hoy en día por verlos en Instagram miren me hace a mí por ejemplo el tema de que podemos compartir no solamente la aromática para el frío sino que podemos compartir un momento en amigas un momento como para mí para mí misma bueno acá para un clima caliente para un clima frío a mí esta publicidad de Hyden me encanta me encanta mucho yo cuando la vi miren que solamente no son aromáticas sino que podemos hacer postres con ellos consiéntete de esos momentos que debemos tener para nosotros relájate tranquilízate momentos de amigos capuchino de té verde o sea miren que él me dice no solo somos aromáticas somos mucho más y no me está diciendo un montón de textos sino que me lo está mostrando visualmente ustedes que que piensan cuando ven esta por ejemplo por acá yo vi a Zaira bueno la del ejercicio la de la aromática estoy viendo de que son cosas muy light sí o sea como que me van a ayudar a mantener la línea me van a ayudar a que mi salud sea mejor eso es lo que yo veo con estas imágenes ok Zaira por acá está levantando la manito Cata también Cata 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 se nos desconectó es que no había puesto el micrófono aparte de que es saludable puede ser rico no necesariamente las cosas fit no pueden ser agradables para el resto de las personas sino que nos alimentan son agradables para el paladar eso eso veo yo uno de los retos que yo tuve cuando comencé a hacer ese proceso de pérdida de peso que obviamente llevé a mi familia era a mi hija que mi hija siempre ha sido flaquita y además que es súper atleta era hacerle generar esa conciencia de que lo saludable también podría ser delicioso porque obviamente a veces nosotros nos venden que los productos saludables no son tan ricos y era era eso descubrir la forma en que llevarla que lo saludable esa conciencia que lo saludable también puede ser delicioso y Jaibel maneja muy bien ese concepto cremelado a petición del público ¿qué vemos acá? yo les cuento aquí una anécdota chistosa con la paleta Drácula que además es de mis favoritas y es que en mi embarazo a mí me dio antojos de paleta Drácula pero no me dio en octubre me dio en diciembre caminamos y caminamos tratando de buscar la paleta Drácula evidentemente y obviamente no la conseguimos porque esa solamente sale para la edición de Halloween y mi esposo me compró una paleta de esas poletes de frutos rojos y yo me la comía yo creo que con una tristeza porque por ningún lado le encontraba el sabor a paleta a Drácula entonces mire que a veces cuando yo veo esto me hace llevar a ese momento en específico también me hace generar recuerdos ¿qué más ven ustedes? momentos mágicos en familia tiene un helado un empuja a las familias puede ser el mejor regalo para llevar a una visita acá por ejemplo yo puedo ver que me lo disfruto ¿no? sin estar pensando en nada más hay por acá que se me hizo el chat por acá estaban alzando la manita as baby profe para mí me parece eso como eso es bonito para pasarlo con amistades y familia es lo mejor pasar el helado en familia después de jugar en el parque así ir al parque sin helado no es ir al parque se perdió la vida al parque si no nos comimos un helado y son cosas que tenemos las familias colombianas Cata profe lo que tú dices de la paleta de Drácula yo creo que eso es icónico en la vida de todas las personas siempre recordamos los muñequitos el sabor bueno digamos las que somos ya mayores los muñequitos que salían en esa época son diferentes a los de ahora pero yo creo que todos recordamos la paleta de Drácula total además miren esta delicia es a quien nos antoja de un helado viendo el Instagram de crema helado imposible no hacerlo a petición del público Colcafé tenemos aquí Colcafé a ver cuál es la página oficial ¿será esta? yo creería que sí sí ¿qué ven ustedes aquí en Colcafé? un producto para cada ocasión o sea hay algo para compartir generalmente en ese caso el café del tinto digamos que ocupa cualquier parte del día y lo pueden acompañar con lo que quieran en familia además disfrutar de una bebida una bebida caliente caliente o fría con ambas con ambas con la música también en familia en grupos escuchando una buena música miren que esta marca maneja si se dan cuenta su color su color de marca pues es el rojo ¿no? y miren que ellos tratan de rojo y obviamente el café de color café y ellos tratan de utilizar siempre su color corporativo en la mayoría de publicaciones ¿si se dan cuenta? si y hacen que no se vea cargado de imágenes de colores porque es un solo producto a diferencia de cremelado que tiene diferentes paletas a diferencia de otros productos como Hybel pero mira que este siendo uno tratan de manejar el rojo en cualquier en cualquier parte por lo menos en la mayoría de publicaciones listo Winnie me dijeron profe señora tengo dos 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 opiniones la primera que casi todas las empresas que tienen así como buena o sea que la gente las recuerda con solo medio mirar el logo son los que tienen rojo y blanco en su logo ¿si? Coca-Cola Colcafé en algún momento Nestlé también era rojo y blanco y es café ¿si? y otra pregunta u otra inquietud yo nunca comí paleta Drácula ¿qué sabe? sabe a Gloria sabe al más delicioso pecado que puede haber es que es una textura de por si los helados de crema helado son deliciosos pero va desde lo simple porque es una paleta de vainilla con relleno rojo pero es la textura de la paleta y es como la textura del relleno o sea es muy muy deliciosa aparte que ese crunch que hace el chocolate cuando uno se la está comiendo es sumamente tentador tanto para el oído como para el paladar pues yo no sé es una de mis favoritas yo de por si soy buena para los helados entonces me gustan en general pero pues la Drácula seguirá siendo de mis top ya me antojo aquí estamos viendo Winnie este era el Winnie que me estaban pidiendo ¿cierto? sí listo entonces díganme que ven acá en Winnie hay cero ternura amor delicadeza y que los productos que ellos se preocupan por ofrecer el mejor producto para los bebés que son como los consentidos miren miren como juega aquí el tema de los colores ¿no? estos colores obviamente son más más pastel más suaves más más de niños pero no el niño niño grande que puede ser un amarillo un rosado un morado sino que miren que acá es como muy tenue muy sutil muy delicado o sea eso es como el color que quieren utilizar mucho rosadito rosado y azul miren son ellos no son excluyentes sino por el contrario siempre manejan como los dos colores ahorita que vemos esta no sé si se va a buscar así Johnson y Johnson esa no es profe cierto que no Johnson busquemos esta que es de niños Johnson la segunda maneja los mismos colores que en la anterior aunque aquí ya cambia un poquito con el beige con el ellos se preocupan esta marca de por sí en la ellos son una marca dentro de la marca grande ellos se enfocan mucho en mover emociones también la verdadera belleza en esta simple vista acá no nos están hablando de ningún producto de Johnson y Johnson nos están tocando la emoción de ese bebé que tanto uno espera con ese anhelo de ya conocerlo aquí ya tenerlo entonces miren como aquí vimos en los diferentes ejemplos aquí felicidad el compartir el estar toda la familia vemos que a través de la parte visual y eso aplica para todos los contextos que queramos aplica uno ya vimos mover la emoción generar ese recuerdo esa sensación que estamos hablando de alimentos generar como esa que yo me provoque de ese producto en especial ustedes se han dado cuenta que en los comerciales en la televisión normalmente entre 8 y 10 de la noche comienzan a pasar las propagandas de hamburguesas de comida así que puedo pedir como a domicilio obviamente en este tema de marketing hay unos horarios para cada tipo de publicidad pero uno como cuando ya está descansando relajado le pasan esa publicidad y uno automáticamente como que le da esa sensación de hambre entonces mire que si juega con esto juega con la emoción juega con hacer que se antojen de mi producto hay algo que en la parte visual se maneja mucho y es la teoría del color y lo vimos acá por ejemplo vemos que en estos colores que tienen que ver con productos de niños van colores como más pastel como más suaves hay otros que refuerzan mucho su color de marca ustedes cuando quieran no sé por ejemplo trabajar cosas de creatividad el color que prima en este tema es el amarillo los tonos amarillos cuando yo quiero mostrar pasión por algo como el café que es un producto tan colombiano por eso es que a veces lo vemos como en rojo las cervezas si se dan cuenta también van de rojos hay ciertos colores que me llaman más como a la acción por eso cuando ustedes escojan y si aquellos que quieran emprender o que ya están emprendiendo miren muy bien sus logos miren muy bien los colores que utilizan miren muy bien la tipografía que utilizan por ejemplo esta tipografía sabemos que es de Johnson y Johnson y técnicamente no la tiene ninguna otra marca voy a buscar aquí lo que sabe igual Bimbo Bimbo ya miramos Bimbo Bimbo Ramo busquemos Ramo que es una marca colombiana Bimbo Bimbo por lo que los colores también miren Natura Colombia Natura me parece que es una marca que cuida mucho su imagen cuida mucho la calidad de la imagen de sus productos también también toca mucho el tema de las emociones hay algo para que ustedes tengan en cuenta cuando ustedes tengan una diversidad de productos y de pronto de muchos colores en una sola foto utilicen el blanco de fondo el blanco neutraliza cuando ustedes quieran resaltar pues utilicen obviamente los colores de su paleta Natura tiene distintos colores depende del producto que se está hablando cabellos perfumes rostro por ejemplo veganos que ellos tienen sus productos son veganos o muchos de sus productos son veganos ellos porque lo colocan en verde porque me están enviando el mensaje yo cuido la naturaleza se acuerda que ayer hacíamos un ejercicio con el de los dos emprendimientos que pusimos acá ejemplo que decíamos que de pronto ya algunos tenían mucho verde era el de las plantas cierto si señora tú puedes manejar los verdes pero en distintas tonalidades para que no se te vea plano habrá momentos que de pronto intercales entre el blanco y el verde o comiences a utilizar distintas tonalidades para que no se te vea como tan verde todo el tiempo vale mira por ejemplo ellos acá mezclan enfoquémonos en el verde mezquemos los verdes y miren como lo combinan para que no sea tan verde o se neutralice tanto un color si me hago entender por acá me dicen quien está usando Cata generalmente en las gamas de colores hay colores fríos y hay colores cálidos digamos entre los fríos están los azules los lilas y así mismo uno debe manejar cuando está diseñando una página generalmente el verde lo acompañan de naranjas de amarillos de tonos ocre porque van acorde a eso y eso ayuda visualmente a que el público se atraiga más a nuestros productos y yo no me he dado cuenta de que acá en la página de Natura tienen también un tema muy fuerte de inclusión miren que para algunos puede ser tabú pero ellos manejan mucho el tema de inclusión que a mí por ejemplo me encanta que hagan este tipo de cosas bueno nos vamos con la última que dijimos que era cuál Ramo Ramo ¿cierto? Ramo en los últimos tres, cuatro años ha cambiado como tres presidentes este último para mí yo lo admiro muchísimo porque ha trabajado mucho en la marca de su empresa si ustedes lo siguen si siguen a Ramo en LinkedIn por ejemplo si lo siguen a él como presidente de Ramo él todo el tiempo está mostrando lo que él hace él es de los que se va habla con los distribuidores de los tricitos se va a las bodegas se va a todos lados o sea vive en la empresa de una forma muy muy bonita miren aquí demos nuestro feedback con nuestra marca colombiana algo que aprendí durante se me ponchara durante mi tiempo docente de emprendimiento es que hay que buscar siempre colores que brillen y que las imágenes no sean saturadas de colores que entre más monocromática o bicromática más se recuerdan eso va cambiando o sea eso se va actualizando todo el tiempo por eso yo les digo tenemos que estar muy pendiente de las tendencias antes veíamos por ejemplo el tema de los logos los logos eran más más densos a veces me decía todo el texto ahora en este momento la tendencia para los logos es ser minimalista entre más sencillo sea sin que deje de transmitir entre más sencillo sea más comunica obviamente va entendiendo hay colores como de temporada hay tipografías como de temporada entonces siempre nos toca como estar muy pendientes de ese diseño eh quien no se comía hasta el papelito del del ponque gala a mi me encanta el ponque gala es uno de mis favoritos y en algún momento y acá les cuento un tip en algún momento yo hice una dieta pero hace cuando cuando era mucho más joven eh y me mandaban a comer más o sea yo tenía que comer seis veces al día con esa dieta y me funcionó o sea casi que quedé en mi peso ideal y eh le decían a uno bueno que la galleta integral que eso en ese momento a mi no me gustaban y lo único que me dejaban de lo que a mi me gustaba comer porque decían que no me iba a afectar el tema de subirme de peso eran los galas entonces ahí les dejo ese datico y a mi me funcionó mucho en ese momento esa dieta eh miren ellos la han trabajado muchísimo ahorita a a la marca eh es un un tema que maneja mucho color pero aún así no se satura y por qué no se satura porque tienen diversidad de productos y tienen que darle una identidad a cada producto ese es el objetivo cuando vemos que hay muchos productos a diferencia de Colcafé que maneja casi los mismos colores o trata de manejarle rojo porque es que es un solo producto como tal acá como tienen tantas referencias tienen que darle la identidad a cada uno de esos productos pero miren ellos con este nuevo presidente le trabajan muchísimo muchísimo el tema de imagen de por sí ellos ya abrieron mercado internacional en Estados Unidos en los productos el Chocorramo ha sido un hit total eh junto con los productos que tienen Arequipe ahí les paso el datico a ver miren depende el producto tiene su propia identidad ¿si ven? y son publicidades que aunque son súper coloridas son llamativas o sea son son agradables a la vista o no sé ustedes qué feedback generen con esta de Ram se ven delicioso los productos y dan a entender lo que quieren mostrar en sus productos algo como suave delicado Gala por ejemplo Gala Ramo por ejemplo sacó esta línea aquí lindio era lo que yo les decía no me acuerdo si fue en este grupo o en otro que a veces nosotros obviamente los que tratamos de ser de hacer ese proceso de control de peso pues nos dicen controlen los carbohidratos entonces un Gala un Chocorramo un Ponquecito pues va va como en contra de eso que pensamos que es saludable Ramo pues obviamente se identificó identificó eso porque obviamente cada vez hay una tendencia mayor al cuidado al cuidado y a la estética al bienestar a la salud entonces ellos sacan la línea de equilibrio si no han probado los productos de equilibrio también se los recomiendo porque son sumamente deliciosos siguen siendo deliciosos y son pues más saludables que el producto tradicional el de nuez delicioso porque si lo ha probado el que? el de nuez ah si el de nuez el Ponque tradicional el si el tradicional pero entonces ahora trae nuez hay de nuez hay de chocolate las galletas integrales son súper yo conocí a una vez casi Ramo fue un grupo de familia y una vez había un director y estaban pensando de que podían sacar de Ramo y ahí fue cuando uno de ellos dijo por qué no sacamos Ramo de chocolate el negrito ellos siempre manejaban todo lo que era blanco o sea nunca y sacaron ese que es negrito ese moradito entonces el pues en toda empresa hay diferencias y de todos decían que ese producto no iba a pegar que a la gente no le iba a gustar porque pues toda la vida ellos han tenido su producto blanquito transparente y bueno y él dijo no pues saquemos ese negrito y fue fue un éxito y fue un señor que digamos de contabilidad que estaba ahí sentado y dijo ¿por qué no lo sacan? y las personas que estaban pues se quedaron mirando y lo sacaron después él decía esa fue mi idea esa fue mi idea no puedo tanto y en el barrio en el barrio de una señora esa señora tendrá como unos 80 años ella vive ahí al frente de la empresa de ellos y toda la vida ha tenido su tiendita y ha vendido y hace poquito la premiaron al mejor cliente de tantos años vendiendo su producto entonces la la que la la premiaron a ella no me acuerdo que fue lo que le dieron y le hicieron fiesta bombas bueno Ramo la la felicito sí por eso es que decimos que los procesos de innovación deben participar todo tipo de personas todo tipo de si estamos en una empresa a distintas áreas porque todos pueden ser aportes válidos a mí personalmente los conqués de vino en general el que sea a mí no me gustan o sea no me gusta el sabor pero sé que hay gente que le encanta y por eso es que en esta época de diciembre es cuando más sacan este tipo de productos y si sacan más es porque hay mucha gente que le encanta entonces bueno mujeres queridas de este grupo hicimos un ejercicio para mostrar la importancia del visual thinking para mostrar lo importante que es transmitir cuando ustedes tengan sus páginas web tengan su instagram incluso su whatsapp business cuando uno hace su portafolio tiene que ver tiene que hacer que se vea lo más bonito posible si estoy haciendo mi hoja de vida métanle la parte visual no le de miedo a innovar y hacer una hoja de vida diferente llamativa sin que la sature pero hay hojas de vida que uno las ve y dice wow se ven súper chéveres entonces la parte visual aplica absolutamente para todo si les quieren hacer cartas a sus esposos a su familia de todo métanle la parte visual comuníquese con todo el tema de visual thinking y van a ver lo que van a generar con eso aquí vimos en generalidad y nos fuimos un poquito enfocados al tema de marketing porque es que no podemos hablar de creatividad e innovación sin mencionar el tema de emprendimientos pero esto aplica absolutamente para todo entonces aplíquenlo se llevan tips siempre miren que hay de tendencia que hay de nuevo que sea algo con lo que ustedes totalmente se identifiquen pero sobre todo que vaya muy bien dirigido al público al que ustedes se están enfocando Cata profe que pena con un aperto profe se me quedó la manita lenta ok Cata gracias profe me recuerda su nombre yo entré como de segunda y nunca me aprendí su nombre Luz Luz Ávila o si está el nombre completo es Luz Dari Ávila Ávila aunque a mí me encanta que me digan Luz me están preguntando en la evaluación el nombre de la profesora Luz Ávila Luz Ávila eso les iba a decir ya les compartí el link de la evaluación para que por favor me colaboren diligenciándolo aprovecho estos últimos cuatro minuticos para agradecerles inmensamente su actitud de aprendizaje sus experiencias el cariño que uno se toma en estos seis seis días de sesiones con ustedes de mi parte les deseo muchos éxitos que ojalá generen muchísimos cambios positivos en los aspectos que ustedes quieran incorporar ojalá sean todos que haya una nueva y una muy bonita versión para el 2022 y obviamente que sigan trabajando sobre eso a las que quieren emprender están emprendiendo les deseo muchos éxitos en sus negocios aprovechen todo este curso que tienen tienen muchísimas herramientas en sus manos acuérdense que no hay fórmulas mágicas hay que trabajar hay que ser disciplinado ese cuento que a veces la gente le dice a los demás libertad financiera maneja tu propio tiempo eres tu jefe no es tan pintoresco como lo hacen ver para lograr el éxito se necesita dedicación disciplina pasión por lo que estamos haciendo entonces impregnele todo eso a lo que hagan hacer las mejores mamás impregneselo hacer las mejores esposas hermanas hijas vecinas amigas hacer la mejor trabajadora en su empresa hacer la mejor empresaria siempre pongan lo mejor de ustedes yo vivo con algo todos los días y es que a mí como me gustaría que la gente me recordara si yo llego a faltar quiero que la gente me recuerde bien que me recuerde con cariño que me recuerde auténtica como soy con mis defectos con mis cualidades pero que me recuerden como soy como siempre me he caracterizado entonces es una invitación para que sigan haciendo cosas si les compartí muchas de mis cosas es también para que sea parte de la motivación que tengan y eso que se me quedaran muchísimas cosas más por fuera pero aprendan aprendan todo el tiempo aprovechen todo nunca hay nosotros no tenemos fecha de caducidad si yo hoy tengo 30 40 50 80 años cualquier momento es bueno para iniciar Ana no profe para decirle que muchas gracias estuvo súper chévere y nada nos llevamos muchas cosas bonitas para aprender y cambiar muchas veces nuestra forma de pensar me encanta eso que se lleven muchísimas herramientas acá Zaira también gracias por tu mensaje yo siempre he dicho que siempre y cuando uno pueda impactar por lo menos a una persona ya está haciendo una contribución impactando positivamente a una persona ya está haciendo una contribución para este mundo Yolanda Yolanda eres la que estás como Andrés Andrés Fernando Fernando no me contesta Cook and Katherine Ferraz Claudia o Yolanda sí sí profe Claudia Claudia sí casi casi me los aprendo bien profe muchísimas gracias pues por todas las enseñanzas es mucho lo lo que en lo personal me llevo reflexiona reflexiona uno sobre muchas cosas o muchas rutinas que uno tiene y cree uno que está en lo correcto y pues cada día aprendemos que tenemos cosas por corregir que cada día podemos ser mejores que todos los días aprendemos y pues nunca se tiene la última palabra siempre son muchas las enseñanzas que tenemos con las personas del entorno y en el camino que vamos llevando usted una excelente docente muchísimas gracias de verdad excelente y fueron pues clases muy enriquecedoras muchas gracias ahorita que tú haces ese comentario leyendo aquí a Luz Nelly que me dice que muchas gracias por la paciencia y el don maravilloso que tienes para enseñar yo siempre dije que yo no iba a servir para ser profesora porque no tenía paciencia y cada vez que me dan el feedback me hacen entender lo que yo tanto les enseño acá que uno debe ser humilde de pensamiento darse la oportunidad porque yo siempre decía yo creo que lo último que yo hacer en mi vida será profesora porque no tengo paciencia pero si lo hago con mucho amor transmito todo lo que puedo de aprendizaje y crean lo que lo hago con mucho con mucho cariño para todas las personas que lo reciben de buena manera por acá estaban alzando la manito Andrés Fernando que creo que eres Yolanda no me ha contestado Cata profe yo quería agradecerle a mí no se me olvida una frase que usted dijo que cuando iniciamos que nos íbamos a empoderar que éramos un grupo de todas las mujeres que íbamos a tener un valor inmenso y a mí en mi experiencia personal yo se lo quiero agradecer porque de pronto el día que hablamos de las emociones yo no lo pude compartir o más que no quererlo es pena porque yo fui víctima de maltrato intrafamiliar y a mí me costó mucho yo tuve que pasar por denuncias por abusos pero darme cuenta que sí puedo seguir adelante que usted me aportó mucho que contribuyó en darme el valor como mujer y mis compañeras también eso es una experiencia muy bonita para mí y le quería agradecer por eso profe no Cata gracias a ti por compartir tu experiencia yo en este momento estoy iniciando en un proyecto de la alcaldía que es para empoderamiento de mujeres en la localidad de Santa Fe ojalá me pueda ir por todas las localidades a mi hija le da risa porque le digo coloquialmente yo le digo voy a afilar esas mujeres para que se super empoderen acá obviamente tengo que tener el enfoque de la temática que estamos manejando pero ahí les voy dando los tipsitos para poder lograr ese objetivo Jessica bueno profe yo también quería darle las gracias porque yo también así como la compañera se acabó de decir también pasé por una situación así triste de abuso cuando era pequeña entonces también para mí es súper difícil expresar mis sentimientos expresar lo que yo quiero decir es súper súper complicado es muy difícil entonces escucharla también me sirvió mucho para para entender que que en la vida uno pasa por muchas situaciones difíciles pero que no tenemos que quedarnos ahí estancados en esa en ese en ese pasado que ya pasó entonces gracias 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 por todas las enseñanzas gracias a las compañeras gracias por darme esos consejos para para nuestro proyecto estamos ya trabajando en eso con mi esposa entonces pues esperamos en algún momento de pronto cuando nos volvamos a encontrar que ya hayamos avanzado muchísimo vas a ver que sí jéssica vas a ver que sí jenny pues profe muchas gracias estos temas que vimos en esta semana me sirvieron para reflexionar mucho en cuanto a mi vida personal y el ambiente laboral y muchas gracias profe por todo lo que nos enseñó gracias a todas y cada una de ustedes Zaira profe gracias porque aparte de que me ayudó para mi emprendimiento que estamos utilizando con mi esposo también me enseñó que no importa la edad para uno ser un excelente docente mis niños me quieren mucho pero me doy cuenta que no solamente es con los niños también con los grandes nos podemos ganar el corazón y usted lo hizo en una semana profe yo lo logré en un año en una semana a mí me da mucha alegría todo lo que ustedes me están diciendo acá las estoy leyendo también me da tristeza porque pues lo que le digo uno en seis clases se encariña también con la gente con esos grupos bonitos a mí todos los grupos gracias a Dios me han tocado que todos son totalmente diferentes todos tienen esa particularidad de ser muy bonitos y no mil gracias a ustedes aprovechen este curso al máximo estas convocatorias se van a seguir haciendo ayuden a otras personas a que también se animen a inscribirse aprovecharlo a veces nos quejamos que el gobierno no nos da nada pero si nos damos cuenta a veces no aprovechamos no buscamos o no no conocemos o cuando las conocemos no aprovechamos estas oportunidades entonces las felicito les doy un fuerte aplauso virtual a cada una de ustedes por estar acá empoderándose aprendiendo que aprendan de todos los profesores y que pues obviamente logren todos sus objetivos quisiera quedarme diciéndoles más cosas pero ya voy tarde para mi otra clase entonces nada nuevamente mil agradecimientos por todo y espero que nos volvamos a ver si no en el curso en la vida seguramente nos encontraremos las aprecio muchísimo y les deseo muchísimos éxitos que tengan una bonita noche no se les olvide por fin la evaluación gracias gracias ya la hiciste feliz vida para todos igualmente por si no nos volvemos a ver el profe disculpe una pregunta que se había mandado el link de asistencia si señora lo voy a volver a compartir yo no lo llené yo no lo llené acá lo estoy compartiendo nuevamente no se les olvide eligenciarlo muchas gracias a ustedes gracias señora profe al fin si a mi me faltó alguna clase que debo hacer le escribo a Lina o que si escribe la Lina hay un un momento como entre después del 19 de diciembre hasta más o menos la segunda semana de enero que los que de pronto tuvieron no estuvieron en todas las clases puedan nivelarse en ese tiempo pero Lina te puedo dar más información ¿vale? listo profe gracias gracias que descansen feliz noche feliz noche gracias gracias profe que descanse feliz año gracias